Doctor Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días Héctor, a usted, a todos los oyentes, a la mesa de trabajo y a la producción de Alcón Radio. ¿Cómo amanece usted doctor en esta mañana? Muy bien, afortunadamente un poco sorprendido por las protestas y los desmanes que ocurrieron en la noche de ayer. Las protestas entre traxistas y los miembros del gremio del transporte contra los usuarios y las personas que trabajan en las plataformas digitales. ¿Cómo la vio usted? Pues hemos venido comentando esta mañana y haciendo una polémica en torno a ese hecho. Déjeme, voy a terminar de y en algún caso para que usted prepare una pregunta para el señor Gerardo Cumi, consejero general de la ONU que está conectado con nosotros, también sobre esto de las comunidades indígenas, haciendo un llamado al gobierno nacional por los constantes asesinatos de indígenas en el territorio nacional. Señor Cumi, ya estamos con usted nuevamente. Le estaba preguntando aquí, don Germán Murillo. No sé si alcanzaría a escuchar la pregunta. Pregúntele de nuevo. Bueno, la pregunta es la siguiente. A nivel de todos los líderes, de los líderes indígenas, de aquellas personas que porque son líderes sociales, que se vienen y son algunos defensores de derechos humanos, ¿cómo se ha mitigado la parte con el gobierno nacional para que estos líderes sean guardaespaldados, que no sigan siendo perseguidos y especialmente nos damos cuenta que en la parte de lo que es en el Valle del Cauca y en Nariño se ha visto esta persecución para ellos? Sí, yo estaba comentando, la pregunta anterior fue relacionada o parecida a esta que complementa y quisiera un poco ampliar, ayudado por esa pregunta que acabas de hacer. estaba señalando que en el país hay varias instancias de diálogo y de concertación, la mesa permanente de concertación, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas. Allí se recopilan todas estas denuncias, además de que cada organización tiene sus registros y base de datos de hechos victimizantes. En el caso de nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia, tenemos un observatorio de derechos humanos hace 23 años y todas estas denuncias las llevamos a esa Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el gobierno tome las medidas y haga, digamos, la protección colectiva a los territorios y comunidades indígenas, como también nos rechazamos que haya protecciones individuales. Pero sobre todo, a nosotros nos ha interesado mucho que haya una protección colectiva y territorial. No nos interesa mucho llenar de escoltas y de vehículos y de chalecos que a veces no sirve en las regiones por la dificultad que las mismas regiones representan. Entonces nosotros estamos esperando que haya la definición de una política pública de protección de forma colectiva y a los territorios y que deje atrás esa política sistemática de exterminio a los pueblos indígenas. Nosotros en los últimos años venimos denunciando que en estos departamentos del Valle del Cauca que usted está señalando, que en el departamento del Cauca, en Nariño, Antioquia y Chocó, en Norte de Santander y La Guajira, se ha incrementado la violencia y que eso quede atrás y que haya una política pública de protección a los pueblos indígenas, tanto de carácter individual como de carácter colectivo. Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Estaba señalando que hay varios instrumentos que estamos nosotros que expida por parte del Gobierno Nacional. Y finalmente, para esa pregunta de ustedes, nosotros venimos esperando, estamos esperando que ustedes recuerdan que a raíz del acuerdo de la firma de paz con la extinta guerrilla de las FARC en el año 2016, se creó una instancia que se llama Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ¿cierto? Para proteger a los líderes sociales y para desmantelar a los grupos criminales, grupos paramilitares, nosotros hemos venido exigiendo al Gobierno de Gustavo Petro que realice una sesión especial con destino a los pueblos indígenas para que allí se tomen medidas, se evalúe y se pueda proteger a los pueblos indígenas. Sesión especial que hemos solicitado que tampoco se ha hecho hasta el momento. Jorge Juan Manuel Sáenz, usted que está aquí, que ya se ha enterado el tema, quisiéramos que usted le hiciera una pregunta al señor Jumi. Bueno, más allá de una pregunta, es un comentario. La situación que describe el invitado es dramática, pero no solamente en contra de las comunidades indígenas, sino contra toda la población civil colombiana. Es claro que el monopolio de la fuerza y de las armas no las tiene la fuerza pública y las bandas criminales y los grupos al margen de la ley, pues tienen agobiada a la población civil en ciertas áreas o en ciertos departamentos que no les garantiza o no se permite o no se puede garantizar los derechos fundamentales de esas personas. Vemos una ausencia total del Estado y no solamente frente a la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, sino también a cualquier población civil. Es inaudito ver nuevamente lo que ocurre en el Cauca, lo que ocurre en Putumayo, lo que ocurre en Nariño. Entonces esto es más un llamado al gobierno nacional para que intervenga y haga presencia de Estado. No solamente para garantizarle a las comunidades indígenas, sino a toda la población civil. Todos somos colombianos, por lo menos los que estamos en este territorio nacional, la gran mayoría, y necesitamos y merecemos la protección del Estado, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también de la adquisición de vivienda, de proteger el acceso a los servicios públicos, o de garantizar el acceso a los servicios públicos, a una vida digna, a la salubridad pública. Son cosas que son mínimas y que hacen parte del contrato social de la Constitución del 91 y que claramente no estamos hablando de que sea culpa de este gobierno, sino de todos los diez gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años que no han sido capaces de hacer presencia de Estado, de tener un monopolio de las armas y de brindarle a la comunidad los derechos consagrados en la Constitución política. Señor don Gerardo Jumi, ¿ustedes cuándo es la última vez que se reunieron con el Gobierno Nacional y qué perspectivas, qué alternativas, qué instancias buscan, cómo les van a favorecer, qué han dicho? Nosotros nos hemos reunido con el señor Gustavo Petro, el presidente de la República, en varias ocasiones. El año pasado tuvimos dos o tres, la última la tuvimos el 20 de diciembre y allí volvimos a manifestar esta exacerbación de la violencia contra los pueblos indígenas. Entonces, él es muy atento y toma nota y seguramente tendrá que diseñar alguna directriz a su gobierno. El primero de abril también tuvo una reunión con un grupo que se llama Minga Suroccidente, que son los departamentos del Cauca, Huila y Caldas y otros movimientos sociales que se movilizaron el 15 de marzo en la ciudad de Cali, cuando el señor presidente terminó hablando de la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como consecuencia de ese pronunciamiento y de esa movilización, el primero de abril se reunió con una comisión política de esa Minga Suroccidente y pues allí seguramente estos dirigentes habrá indicado alguna directriz, pero cuando se ha reunido con todo el país indígena, ha señalado claramente su voluntad de proteger a los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros sí le hemos venido reclamando a él en estas reuniones, que nos parece muy extraño que esto es repudiable, de que en medio de la paz total estemos presenciando una víctima, una victimización a los pueblos indígenas, un incremento de la violencia que no soportamos, eso se lo hemos dicho, y hay que seguirlo denunciando, hay que seguirle advirtiendo esto y que diseñe y que tome unas medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas. Nosotros en la Organización Nacional estamos terminando el diseño de un plan estratégico como movimiento indígena y nosotros queremos próximamente publicar ese plan estratégico en el que vamos a señalar y a indicar y casi que a denunciar que así como va, así como va con ese incremento, con ese pico en su vida de tanta violencia contra los pueblos indígenas, en otros 50 años la población indígena se va a ver reducida casi a la mitad. Don Gerardo, usted hace parte de la comunidad indígena por su apellido, ¿no? ¿Jubi? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, yo soy. Quisiéramos que, porque siempre que hay alguien de alguna comunidad, nosotros estamos siempre en contacto con las comunidades, nosotros hemos estado en contacto con la comunidad huayú, ellos nos llaman, que en su dialecto le hiciera un llamado al Gobierno Nacional y que lo escuchen ustedes el camor que tiene, sobre todo en representación de la comunidad indígena, solicitando al Gobierno Nacional el apoyo, por favor. ¿No queremos más indígenas que sean masacrados en el país? ¿Qué le dijo? Estábamos diciendo que le estamos insistiendo al Gobierno del presidente Petro el apoyo y una decisión, una política pública decidida a proteger los derechos humanos, colectivos e individuales de los pueblos indígenas de Colombia. Pues, señor Gerardo Jumi, vamos a estar muy pendientes de usted. Estamos en contacto siempre con su periodista para que nos esté coordinando. Nos interesa, nos interesan nuestros aborígenes, nos interesan nuestros indígenas en el territorio nacional. Son personas muy humildes, son personas muy allegadas a nosotros. Es lo que tenemos, es lo que tenemos aquí en nuestro país y queremos que a ustedes les vaya bien y que no vayan a acabar más con la vida de ellos. Y estaremos muy pendientes en otra ocasión. Seguimos este diálogo. Muy amable por estar en Alcon Radio hoy. Muchas gracias, muy amable. Estamos muy atentos siempre. Gracias, señor. Feliz día. Es Gerardo Jumi. Él es representante de la comunidad indígena acerca de lo que le está ocurriendo. Hombre, están asesinando nuestros indígenas y le están haciendo reclamo al Gobierno Nacional. Bueno, doctor Sáenz, seguimos con este tema, hombre, sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas y este rifirrafe. Los bogotanos afectados anoche por el servicio de taxi quienes iban para el aeropuerto, muchos se quedaron del avión corriendo con maletas como si fuera un 31 a la medianoche por toda la calle 26. Así se veía la gente corriendo. No se sabía si era que tenían afán o que estaban ellos buscando viajar todo el año. O competencia de maleteros. Una competencia de maleteros. No se veía. Eso es lo que se veía por responsabilidad de quienes en este momento no han definido esto de las plataformas, esto de los eficaces y esto del servicio de taxi. Usted, ¿qué tiene que decir al respecto, señor? ¿Cuál es la polémica que se puede formar en ese aspecto? Pues Héctor, mira, hay varias formas de abordar este tema desde el punto de vista jurídico. Yo quisiera proponer cuatro temas jurídicos para abordar el tema laboral, la competencia desleal, la competencia regulatoria del gobierno nacional y el punto de vista penal. En primer lugar, lo que hay que decir es que este ha sido desde varios años un problema jurídico del Congreso de la República el tratar de regular el sistema o la relación laboral que hay entre las personas que trabajan o que prestan los servicios a través de las plataformas digitales. Vemos cómo ha habido reclamaciones de las personas que trabajan o que prestan el servicio para rápido, para los domiciliarios de otras plataformas y cómo ha sido la ausencia de un debate en el Congreso de la República que haya zanjado el vacío jurídico. Ha sido los jueces de la República quienes desde el punto de vista laboral se han encargado de tomar decisiones al respecto y ha habido fallos en los que se ha condenado a plataformas digitales por la relación laboral o la falta de pago de esas creencias laborales. Entonces, vemos que que allá hay un gran vacío jurídico y desde el punto de vista laboral se requiere, se necesita que el Congreso regule esa situación jurídica que se está presentando en estas plataformas digitales. La otra situación que podemos ver es la competencia desleal y es que la queja que tienen los del gremio del transporte público que son los gremios de taxis pues se quejan de que hay una competencia desleal por parte de las plataformas digitales de Uber y bueno, y de otras que no recuerdo el nombre pero particularmente de Uber que hay una competencia desleal porque a ellos se les exige unas tarifas, se les exige unos requisitos para ejercer esa prestación del servicio una inscripción, unas pólizas, etc. que definitivamente las plataformas digitales no pagan entonces allá habría un desequilibrio en materia comercial o de competencia desleal pero fíjese que aquí la problemática es mucho más profunda porque estamos hablando que el artículo 333 de la Constitución Política garantiza la libre empresa pero la libre empresa eso es un derecho que tenemos los colombianos pero que no es un derecho absoluto porque dice la Constitución que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común entonces dice que se puede ejercer la libre empresa pero conforme a los requisitos legales o que establezca la ley entonces vemos que definitivamente pues la controversia está a flor de piel lo que ocurrió ayer pues es insólito que entren en confrontación estos grupos o estos gremios y generen un tipo de lesiones personales a las personas que están allí y lo más triste de esto es la ausencia de la policía no solamente estamos viendo una ausencia de la regulación por parte del Congreso de la República que defina el tema porque no es un tema nuevo es un tema que lleva prácticamente 20 años han pasado prácticamente cuatro congresos y no han tomado ninguna decisión legislativa y es todavía más triste ver que algunas personas del gremio de los taxistas se tengan la libertad de detener los carros y de hacer descender a las personas y prácticamente detener su paso y requisarlos o increparlos respecto del servicio o la actividad que están prestando eso desde todo punto de vista es reprochable y no se puede permitir y tampoco ni el gobierno local ni el gobierno nacional han tomado determinaciones para regular el desarrollo de esa empresa privada que definitivamente impacta la prestación de un servicio público de transporte entonces sin tomar partido del lado de los taxistas ni del lado de los prestadores de los conductores de las plataformas que dicho sea de paso son aproximadamente 380 mil personas pues lo que sí es cierto es que lo que falta es regulación por parte del Congreso de la República lo único que vemos aquí es una indolencia y una desconexión total con la realidad social de lo que pasa en Colombia ¿cómo la ve usted Héctor o Germán? ¿ustedes qué opinan de esto? es que bueno bueno doctor no pues a mí me parece espectacular pero la preocupación que yo veo en este momento doctor es de ¿cómo es posible que estén jugando con los transportadores? ¿cómo es posible que estén jugando con las personas que en este momento están pidiendo un servicio? ¿cómo es posible que se vayan con el nivel de abuso a sacar a los pasajeros inclusive a grupos familiares que iban en vehículos diciéndole que ellos eran que ellos eran de aplicaciones ¿cómo es tan injusto de que ahí sí aparezca un concejal en apoyo hacia esto cuando ellos en realidad lo que hacen es control político doctor? es que mire el problema usted tiene razón y digamos que los cuatro puntos jurídicos que considero que abordan la problemática pues no han sido tratados y por eso hay violencia porque no existe una regulación clara respecto del tema claro que hay derecho el mundo evolucionó desde el punto de vista de las tecnologías digitales y se abrieron paso y gustenos o no pues la ley es la que tiene que regular eso no tienen tampoco por qué generar actos de competencia desleal si el transporte público en Colombia está regulado y hay unas exigencias para ejercer esa actividad pues son ellos los que también deberían respetar la ley y involucrarse y cumplir con esos mismos requisitos o si no entonces quiten los requisitos a los taxistas y dejen entonces una prestación de servicio libre y dejen que el mercado se regule solo y que entonces sea el mercado el que ponga las tarifas pero mientras el gobierno o mientras el Congreso de la República se tape los ojos frente a esta problemática y trate sino en lugar de regularla prohibirla lo que va a generar es un estallido social de una magnitud sin precedentes en este país porque no es un secreto que pues hay el número de familias de taxis que hay en Bogotá y en Barranquilla y en Cali y en Medellín y en todas las ciudades y el número de las personas que prestan estos servicios de conductores en plataformas pues son muy altos estaríamos hablando de millones de personas que realmente están devengando un sostenimiento para sus familias a través de esa prestación de servicio y se requiere la intervención del Congreso para que regule el tema y saque y expida una ley que realmente solucione el problema no puede seguir pasando esto no podemos seguir permitiendo que las personas sean que algunas personas se creen con el derecho de detener a otras y bajarlas de sus carros y impedirles el tránsito eso se llama secuestro eso se llama en el caso de las agresiones lesiones personales eso no puede permitirse en Colombia eso es una el delito de bloqueo de vía pública es inaudito que hoy no haya ni una sola persona judicializada está claro que aquí aquí se garantiza el derecho la libertad pública de la protesta social pero eso no puede eso no es un derecho absoluto y no se puede violar el derecho a la libre movilidad ni el desarrollo de la empresa ni muchísimo menos vulnerar la integridad física de otras personas simplemente porque se están desacuerdos con un desarrollo tecnológico ahora bien y para terminar esta intervención les quiero dejar una inquietud los el gremio de los taxistas sufren de un gran problema de desprestigio y es que ellos mismos se encargaron de dañar su propio negocio ellos son los que muñequean los taxímetros por hablar de un término popular entonces el taxímetro ya no corre a la velocidad que debe correr sino más rápido entonces terminan pagando 20 mil pesos más por una carrera de lo que normalmente vale no tienen un buen servicio los carros están en un mal estado técnico de mantenimiento huelen feo las personas no están preparadas para atender al público no estoy diciendo que todas pero si hay algunos taxistas que hacen eso hay otros que se han prestado para cometer conductas criminales para hacer paseos millonarios para secuestrar para robar ese gremio está muy desprestigiado ellos mismos se encargaron y se han encargado de dañar el servicio entonces de ahí que haya surgido esa necesidad de buscar cómo suplirlo y las plataformas digitales pues entendieron la necesidad y la suplieron rápidamente entonces yo considero que adicionar a la regulación de de este de esta problemática o de abordar ese tema desde el punto de vista que lo he propuesto pues adicionarla a eso también tiene que haber una capacitación empresarial para que las personas que presten el servicio pues realmente estén capacitadas fíjese usted cómo funciona en Inglaterra en Londres los taxistas para ser taxistas tienen que estudiar durante bastantes años para primero conocer la ciudad y saber cuáles son las direcciones y también conocer cómo funciona toda la reglamentación de tránsito y tienen tienen datáfonos en el taxi tienen un servicio de atención muy muy claro y muy respetuoso frente al al pasajero y no es un servicio barato una carrera en Londres puede costarte de 50 a 100 libras esterlinas que puede ser 400 mil pesos fácilmente en Bogotá entonces yo pienso que hay que hay que analizar la problemática desde varios puntos de vista y involucrar los actores para que ellos mismos propongan las soluciones ¿cómo la ve usted Héctor? eso es muy acertado y eso es lo que se está lo que se está pidiendo desde hace desde hace un tiempo una reglamentación para el servicio de taxi para que los bogotanos para que los colombianos recuperen la confianza del taxista para que no pase lo que usted acaba de manifestar que se presten para hechos al margen de la ley que le den buena atención al público que conozcan la ciudad que los cobros sean exactos una reglamentación en donde haya capacitaciones precisas y contundentes si usted no va a cumplir usted no podrá ser conductor de taxi en Bogotá señor y que hagan uso de los tarjetones no los escondan el pasajero tiene derecho a saber cuánto va a pagar estamos viviendo en un país de inseguridad en un país que está en mancarrota que el ciudadano tiene que coger un taxi porque a veces la diligencia la urgencia lo obliga a tomar el servicio de un taxi y terminan a veces tirados en bulla pública porque el señor los deja toda esa serie de cosas debe ser reglamentar y es necesario lo que usted dice hacer lo que hacen en Londres una capacitación el que quiera ser taxista a capacitarse mi hijo pero que no sea como lo llaman ellos popularmente un despegue un despegue de empleo mientras saber que conseguimos y eso no puede convertirse así porque estamos jugando con algo muy serio pues este es un tema bastante importante que lo podríamos seguir en otra ocasión doctor muchísimas gracias por su intervención en esta mañana muy valedera lo que usted ha manifestado para que tomen conciencia los bogotanos tomen conciencia el gobierno tomen conciencia el ministerio del transporte sobre lo que está ocurriendo estamos abocados a una necesidad a una necesidad que en este momento a veces nos genera inseguridad ¿no doctor? sí señor y finalizo con este comentario interesante que debido que ya que el congreso de la república no quiere intervenir y no se preocupó por las por la problemática social real que tenemos en Colombia pues invitar a los 380 mil conductores de las plataformas digitales a que hagan una iniciativa legislativa popular para que se configuren en una en una realmente una iniciativa que reúnan las firmas y presenten un proyecto de ley para regular ese sistema de transporte de plataformas digitales y de una vez por todas salgamos de este problema y se pongan en situación también al gremio de los taxistas y al gremio de las plataformas digitales para que evitemos situaciones como la que pasaron la noche que seguramente se van a seguir presentando muchas gracias por la invitación muchas gracias por este gran noticiero de la mañana y les deseo un feliz día a todos de la mañana y les deseo de la mañana